Bueno chicos, pues resulta que ya estoy viviendo otra vez con mis padres, mi hermana que está aquí al lado, hola hasta luego Y vamos a hacer una cosita que hace mucho tiempo que no hago Y he decidido grabarle un vídeo para que vosotros lo veáis, ¿vale? Tiene que ver con... Tiene que ver con Penny Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es pasarle el aspirador Para quitarle todos los pelitos y el polvo, ¿de acuerdo? ¿A que sí, Penny? ¿A que sí? ¿A que sí? ¡A que sí! ¡A que sí! ¡A que sí, Penny! Vale, aspirador pasado Ahora, quitarle un ratito ¿A que sí, Penny? ¡A que sí, Penny! ¡A que sí, Penny! ¡A que sí, Penny! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues así es como duchamos o bañamos a Penny, la dejamos limpita para que huela bien y me ha dejado a mí con olor a perruno y mirad que pelos, o sea, flipáis, flipáis, flipáis. Así que me voy yo a la ducha, así que me estoy viendo, me estoy viendo yo en la misma pantalla y estoy flipando con los pelitos que tengo, flipad. El caso, me lo tengo que cortar ya, así que esto no puede ser. Chavales, espero que os haya gustado el vídeo, like si es así, ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!